Y el abogado Julio Curi acusó al presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, de promover la anarquía en esa organización y también en el país. El jurista dijo que Vargas Maldonado desacató la sentencia de la novena sala penal del Distrito Nacional, que ordena la reposición de Gianilda Vázquez como secretaria de organización del PRD, y se está colocando entonces por encima de la ley. El organismo que está llamado a observar esta decisión es la Junta Central Electoral, porque de acuerdo con la ley electoral, ella lleva una inscripción de los dirigentes de cada partido, y entonces le corresponderá a la Junta Central Electoral conocer esta decisión y inscribir a Gianilda Vázquez como secretaria nacional de organización. Sugirió a Vargas Maldonado predicar con el ejemplo cuando con tanto ahínco se pronuncia en favor del respeto a la institucionalidad.